Y quería norte antifascos a trabajar mijos Ay es muy raro ver latinos viviendo de caridad Nosotros nunca pedimos solo pónganos donde hay No quisiera exagerar Pero los republicanos nos cargan de su puerquito De todos somos culpables aunque no se muera nadie nos achacan el muertito Hasta del cambio climático nos echan la culpa, caray ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!